Bienvenidos a Los Meñiques de la Casa Atención pasajeros, el vuelo con destino al punto de Los Meñiques está a punto de despegar ¿Qué les parece si bailamos una canción antes de montarnos en el avión? ¡Sí! ¡Vamos! Si tú tienes ganas de volar en ese avión, antes del despegue te tengo una misión Ponte de pie y baile esta canción, que con Los Meñiques ya llegó la diversión Y nos vamos con el avioncito, el avioncito, y nos vamos con el avioncito Y nos vamos con el avioncito, el avioncito, y nos vamos con el avioncito Dale la vueltica, la vueltica ¡Woo! Dale la vueltica, la vueltica, la vueltica Dale la vueltica, la vueltica ¡Woo! Dale la vueltica, la vueltica, la vueltica Y nos vamos con el avioncito, el avioncito Y nos vamos con el avioncito Y nos vamos con el avioncito, el avioncito Y nos vamos con el avioncito Y lanzamos cuatro para adelante Y lanzamos cuatro para atrás, atrás, atrás Y lanzamos cuatro para adelante Y lanzamos cuatro para atrás, atrás, atrás Así que vámonos a la fiesta Vamos todos para allá, ya tú tienes el ritmo, no te puedes equivocar Así que vámonos a la fiesta, vamos todos para allá Ya tú tienes el ritmo, no te puedes equivocar Y nos vamos con el avioncito, el avioncito Y nos vamos con el avioncito Y nos vamos con el avioncito, el avioncito Y nos vamos con el avioncito Dale la vueltica, la vueltica Dale la vueltica, la vueltica, la vueltica Dale la vueltica, la vueltica Dale la vueltica, la vueltica, la vueltica Y nos vamos con el avioncito, el avioncito Y nos vamos con el avioncito Y nos vamos con el avioncito, el avioncito Y nos vamos con el avioncito Y lanzamos cuatro para adelante Y lanzamos cuatro para atrás, 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 atrás Y lanzamos cuatro para adelante Y lanzamos cuatro para atrás, 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 atrás Los meñiques de la casa